¿Cómo puede Colombia asegurar que este fallo es inaplicable si se sometió al juicio de la Corte, se sometió a su jurisdicción? Así es, es una posición totalmente contradictoria y reñida con las normas más elementales del derecho internacional. Colombia aceptó la jurisdicción de la Corte, llevó inclusive el tema de competencia a la Corte, la Corte falló en contra de la posición y el juicio prosiguió. Por consiguiente, estamos hablando de un fallo totalmente legítimo, de un fallo que bajo el derecho internacional es de obligatorio cumplimiento y que no admite apelación alguna. Ahora, dicen por una parte que no lo desacatan, que no desconocen la jurisdicción de la Corte, pero que no lo aplican hasta que se lleve a cabo un tratado. Esa es, digamos, la parte más diplomática del argumento del presidente Santos y su canciller. Así es, yo considero que ellos están señalando esta posición para poder abrirse un poco el margen que después la ministra de Relaciones Exteriores maneja con mayor guante de seda. Pero la verdad es que el verdadero punto grave de esa declaración del presidente, porque el otro puede tener un marco político de responder a una agenda de características internas, pero el punto central grave es el haber establecido mediante decreto que los enclaves que había establecido la Corte Internacional de Justicia en Quitasueño, en Serrana, y en la parte sur de la delimitación le agrega ahora una zona económica de 24 millas. Y con eso, por supuesto, pega al norte casi con el paralelo 15, es decir, y al sur casi con Costa Rica, ¿verdad? Reconvirtiendo el fallo de la Corte, ¿verdad? En un nuevo instrumento para bloquear la salida al mar de Nicaragua. Es decir, aquí estamos hablando de una reconstitución prácticamente del meridiano 82 en el sentido de interponer entre Nicaragua y su proyección natural y el mar, ¿verdad? Una frontera construida a partir de un antecedente realmente nefasto para el derecho internacional, que consiste en alterar las líneas ya definidas por la Corte Internacional de Justicia en una sentencia. Este en el derecho internacional nunca se había visto. Eso es una violación al mandato que estableció la Corte. Claro. Y por otra parte, es un zarpazo al territorio nicaragüense. Es decir, Colombia le está diciendo a Nicaragua, esto que la Corte otorgó, yo te lo quito por sí ante sí. Así es, es un acto arbitrario, unilateral, sin ningún fundamento jurídico, y además, como te decía, realmente sentando un precedente gravísimo en el derecho internacional. Ningún Estado en la historia de la Corte Internacional de Justicia se había atrevido antes a tomar los límites que han sido marcados por un tribunal internacional y cambiarlos radicalmente, porque lo que hizo Colombia es un cambio radical. Le agregó 24 millas al norte, 24 millas al sur, ¿verdad? Y ahora aparece con un monumental planteamiento bloqueando la salida de Nicaragua al mar, es decir, reconstituyendo el antiguo meridiano 82 en otros términos. ¿Qué coherencia, qué sustento tiene al final el argumento colombiano que dice es que los límites de mi nación, dice mi constitución, que no pueden ser modificados, en este caso dicen ellos, por el fallo de la Corte? Aunque ya quedamos claros que al someterse a la jurisdicción de la Corte se sometieron a que la Corte dictaminara sobre eso. Pero bueno, el argumento de ellos es, tenemos que hacer un tratado. ¿Qué es lo que está queriendo decir Colombia con eso? No, claro, y además, desde el punto de vista legal, pues como todos sabemos, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados es un principio bien asentado en el derecho internacional que nadie puede alegar su legislación interna, en este caso el artículo 101 de la Constitución colombiana, para evadir e incumplir un fallo de un tribunal internacional. Ese es un principio claramente establecido. Y aquí lo que Colombia está pretendiendo es obviar el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Eso realmente encuentra un valladar dentro del derecho internacional. Y los fallos de la Corte Internacional de Justicia, Carlos Fernando, también son de cumplimiento automático. Esto significa que no necesitas hacer ningún tratado, no necesitas hacer ningún tipo de acción adicional, a menos que la propia sentencia lo hubiese dicho de esa manera. El fallo se cumple de manera rigurosa, precisa y exacta. Y eso es lo que Colombia tiene que hacer. Pero no se ha cumplido. En estos 10 meses no se ha cumplido. Nicaragua ha tenido una posición prudente, responsable de no caer en provocaciones. Sin embargo, el fallo no se ha cumplido plenamente. No se ha cumplido plenamente, aunque yo siempre he dicho, Carlos Fernando, que también hay que ver hacia los temas de hecho, también no solo hacia los temas jurídicos. Porque esta retórica, vos y yo sabemos que tienen un trasfondo político muy grande. Pero en los hechos, yo creo que también es importante rescatar que Nicaragua ha estado ejerciendo los derechos de faenar y de pescar en esa zona. Más de 16, 18 embarcaciones. La Fuerza Naval, en medio de todas las limitaciones, hace sus recorridos de vigilancia y de control. E inclusive se habla de que embarcaciones de bandera extranjera han pedido permiso a Nicaragua para navegar en estas aguas. Estos son vías de hecho, ¿verdad? Pero obviamente lo que se quiere es un acatamiento preciso, completo de este fallo. Ahora, si el fallo es de cumplimiento ineludible y automático, ¿cómo se entiende la lógica de la propuesta que hizo el 2 de septiembre el comandante Ortega que le dice a Colombia, hagamos una comisión para implementar el fallo? No le está diciendo, vamos a revisar el fallo. El fallo no está en discusión. Claro, yo creo que ahí hay que hacer una diferencia importante. Y yo inclusive aclaré que cuando se hablaba de hacer un tratado, de hacer una comisión y hacer un tratado, estábamos hablando de un tratado para ejecutar de manera armoniosa y sin trauma aquellos puntos más sensibles que preocupaban a Colombia. No era para modificar ni una letra del fallo, sino para trabajar, por ejemplo, en temas como los elementos de coordinación y cooperación alrededor de la reserva de Sea Flower, los elementos de la pesca artesanal de las poblaciones raizales, de supervivencia y artesanal, como he dicho antes, y establecer los mecanismos de cooperación para la lucha contra la narcoactividad, por ejemplo, o para cooperar más intensamente en la protección de determinadas pesquerías. Ese es el sentido de un tratado, facilitar la ejecución, pero no podemos constituir un tratado como pretende ahora Colombia para cambiar la letra del fallo, para cambiar los contenidos y para reescribirlo, inclusive, y hacer un nuevo instrumento que en este caso, según la propuesta de Colombia, está dirigido a reeditar, a renovar y a fortalecer su antigua visión de establecer un muro de contención frente a la costa de Nicaragua. ¿Cómo analizas el contexto colombiano y el contexto internacional en el que se va a dirimir esta crisis? Esta es una crisis diplomática planteada por Colombia, es una crisis jurídica de desconocimiento de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Santos alegó que contaba con el apoyo de Costa Rica, de Panamá y Jamaica y que iba a ir a protestar a las Naciones Unidas. La posición de Nicaragua ante la Corte Internacional y ante las Naciones Unidas, ¿qué fortaleza tiene? Bueno, es que yo creo que la Corte fue en un fallo realmente muy bien elaborado con un gran sustento jurídico, aclaró esta situación de los terceros en el fallo. En ese sentido, la Corte especificó de una manera clara y contundente que la sentencia solo es aplicable a Colombia y a Nicaragua, ¿verdad? Y que en ese sentido, ella ha respetado siempre los derechos de terceros estados, que estos derechos quedan incólumes y por consiguiente, ahí se muere toda posibilidad de que terceros vengan ahora a reclamar afectaciones que la propia Corte dijo que no son susceptibles de producirse. Pero además de eso, Carlos Fernando, hay algo más. El 22, 23 y 24 de noviembre del año 2012, hubo una serie de comunicados de estos países, de Costa Rica, de Panamá, de Jamaica, indicando que el fallo no los afectaba, que el fallo no era aplicable a ellos y que por consiguiente, ellos hacían constar su posición en el sentido de que el fallo no les perjudicaba. Entonces ya hay un antecedente también de esos mismos países que en otras oportunidades han manifestado y comprendido que los fallos de la Corte son resinteralios acta, es decir, son aplicables a las partes que han intervenido en el juicio y la Corte ha sido muy cuidadosa siempre. Inclusive acordate, Carlos Fernando, que cuando la Corte fija un límite, lo lleva hasta cierto punto para decir después y continúa hasta donde intervienen los intereses de un tercer Estado. Eso sucedió, por ejemplo, con Honduras. El límite llega hasta un cierto punto y después le dice a Nicaragua. Y a partir de aquí, hasta donde hagan confluencia los intereses territoriales de un tercer Estado, en este caso Jamaica. ¿Cómo se hace cumplir el fallo de la Corte? Es decir, Santos ya fue más allá del argumento político, estableció un decreto violando lo que dice la Corte, cercenándole el territorio de Nicaragua. ¿Cómo hace Nicaragua para que se cumple ese mandato? ¿Puede hacerlo la Corte? ¿Debe ir al Consejo de Seguridad? ¿Quién le va a decir a Santos que ese decreto que hizo es violatorio del mandato de la Corte y que por lo tanto tiene que ser derogado porque no tiene ningún sentido ni lógica? Sí, bueno, Nicaragua tiene muchas cartas y muchos caminos que jugar. En primer lugar, hay que establecer a profundidad una estrategia diplomática de difusión y de información sobre lo que significa este pronunciamiento que, como bien has insinuado, esto afecta el derecho internacional, la convivencia entre los Estados. Si ahora cualquiera de los países va a tomar un fallo y lo va a reestructurar y a remodelar, pues entonces la comunidad internacional ya no tiene una base firme. De tal manera que yo creo que Nicaragua puede, eventualmente, además de desplegar las acciones diplomáticas correspondientes, valorar en qué momento va a acudir al Consejo de Seguridad. Porque el Consejo de Seguridad es el encargado de velar porque los fallos de la Corte Internacional de Justicia se apliquen. ¿Y por qué es esto? Porque consideran que el incumplimiento es un atentado a la paz y la seguridad internacionales. Por un lado, el Consejo de Seguridad, pero también Nicaragua, Carlos Fernando, puede considerar otras acciones. Nicaragua puede pedir una interpretación a la propia Corte en el sentido de si estos elementos proporcionados por Colombia en este pronunciamiento coinciden o no, o son coincidentes y armoniosos con lo que la propia Corte ha dicho. Nicaragua puede perfectamente iniciar también una demanda en relación a los temas como la prolongación de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. Es decir, Nicaragua tiene una gran cantidad de elementos que puede manejar. Que son derechos. Eso no tiene nada que ver con expansionismo, como habla el presidente Santos. Es decir, aquí pareciera que lo que Colombia hace y ha hecho, de hecho y de facto, se lo quiere atribuir, el expansionismo colombiano se lo quiere atribuir a Nicaragua. Así es. Nicaragua, desde 1969, que Colombia le anuncia la pretensión de establecer una frontera en el mediano 82 a 66.1 millas náuticas de la Cota, hemos pasado 43 años habiendo perdido la mitad de nuestro territorio en el mar. Entonces, aquí hablar de expansionismo es realmente bastante contradictorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!